¿Tú confiás en mí? No. ¿Confías en mi pulso? No, no confío. ¿Te hay que confiar, po, hueón? tírala ya viste hijo de perra ya digan hola 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 bienvenidos a una nueva visión edición del goth esta vez como en casi todas las fechas importantes que han habido de cristianas hemos hecho un vídeo de minecraft con como somos corderitos de nosotros les trajimos un regalo minecraftiano en esta vez le traemos un conejito de pascua con su estáis tapando el conejo en serio salte pero está aquí bajate bajate me tiro bájate nomás perdona teníamos la cruz cristiana correspondiente el conejo pascua y su cartelito de pascua ya siempre cada vez que como no pero se porfiado un propósito ya no hay así que ya parece ya di hola hoy en la leche darle un mensaje de pascua porque para eso estamos grabando esto pero algo más chocolate con chocolates y maren al conejo culiao y aquí tenemos a edicín que está drogándose este momento que tiene algo en la mano que estáis tomando no sé que son weón pero es como copete así que que va weón no que van a ir donde le salen le salen olores te vio no me voy a estar en la noche como celeste estoy bañado estoy bañado no weón ya dile hola a la gente y desearle un mensaje de pascua de resurrección eeeh hola pasenlo bien estos días feriado porque va a ser la única weón que sirve para hacer feriado weón oh que consigue este weón estamos grabando este video para la gente que cree en esta weón porque mira le hicimos una cruz un conejito osea más hermoso no puede ser chucha que tu decís estos locos son cristianos y lo somos chucha la weón chucha la weón la cagué de hecho pídele disculpas a la gente porque este regalo de dios que les tenemos este mensaje de buena aventuranza después de tener una grabación que va un weón de un curita hablando 3 horas 3 horas 3 horas no la voy a editar edítala weón edítala edítala para que quedís como conchetumare porque eso lo querís editar 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 Pero ve que, ve Arruina todo Ya, tranquilo, la paz Amor y paz, amor y paz Amor y paz, tranquilízate Ya, abracémonos como hermano Abracémonos Un beso Ya, y nomás, me estáis botando Ya Eh, el conejo está cargando Ahí, está cargando Sí, está cargando Así que les dejamos el conejo de postal Eh, ocupen este fin de semana Como un fin de semana de reflexión De amor, pasenlo con la familia Eh, amen a su prójimo No hagan el amor No hagan el amor, practiquen el celibato Este fin de semana Es pecado hacerlo estos días Piensen que Jesucristo lo está mirando Desde el cielo y está diciendo Qué vergüenza Qué vergüenza está diciendo Qué vergüenza Así que Vayan en paz Queridos hermanos y hermanas Que Dios los bendiga Y los mantenga en su sagrado seno Hasta luego No os lo demás No os lo demás No os lo demás El sacrificio, no un sacrificio cualquiera, el sacrificio del infierno Igual es bueno que recen a Dios y todas esas cosas y que coman chocolate Pero como lo nuestro no es el cristianismo, desmentimos y vamos a reventar el conejo Reventar, conejo reventar, conejo reventar Uno No, espérate, la lava primero, quiero que llore la lava este desgraciado Llora, azardo culiao Llora Llora Oh, ahí está, ahí está Está llorando lava Y está cayendo lava de la cruz también Oh Satan Ah, mira, mira el Andrew Oh, mira como llora la lava La wea hermosa La wea hermosa Está hermoso Voy a poner a llorar No, esto no significa que nosotros seamos satánicos Ah Pero este es un sacrificio por el bien de la humanidad Para que Dios no se enoje con nosotros Él quiso que sacrificara a un conejo en esta fecha Y en vez de eso Me lo pido explícitamente Exactamente Exactamente Y nos comemos sus huevos de Chocolite Mira como cae la lava en la cruz Ah, el infierno se acerca Estamos cerca Aprovechando que es el 2012 Hay que hacer esto como Dios manda ¿No cierto? Mira el huevo de conejo satánico llorando Llorando lava Fiedra en la mano Cacha la cruz Oye, ¿cuanto se demora en caer la lava de la cruz? Como 3 minutos Mira la lava se junta Y acaba con la vida de los inocentes Cava acá huevo Mira, mira, mira se se esta derritiendo huevo Se esta derritiendo el conejo Oye, mira Va a explotar en cualquier momento ¿Por qué no le explotamos el tiro? Ya, explotalo Viene la explosión del conejo Basta que yo me acerque a esta palanca Y cabun conejo Y cabun conejo Ahí va El circuito se acerca Y... 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 Y eso huevo Y... Y se esta desarmando Y... Todavía no llega la explosión para acá Todavía no llega la explosión Si ya yo así llevas todo Lo sabré Uhhh se pitió hasta la cruz huevo Se pitió pedazo en la cruz Y... Y... Aún no, aún no llega a la explosión Aún no llega a la explosión Y... No ha llegado Y la lava, y la lava, no deja caer lo deja caer vamos a ver 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 Juliado satanico wey chocolate aquí como pueden ver está el circuito porque me da paja hacer backstage ahora como en el cuando explotamos el árbol de navidad lo recuerdan que hace lo y lo recordamos muy bien escuchaste algo? escuchas chores? esta que la chucha chores oh weon pero mira que la cruz hizo mierda puta me dio penita wey mira los chulos huevos están todos los huevos y hay una gallina viva weon donde está? esas gallinas culias sobrevivirían hasta chernobyl se rieron todas las weas se caí en el culián se hizo mierda todo weon y esa wea que es? oye vamos a ganar donde va a caer la lava weon vamos a ponernos si lo va a cabecear aquí va a caer va a caer va a caer la lava la lava cubre la tierra llena de ilusentes almas de pecadores volvieron en el infierno o que? todo? esta quemando weonao briaaaayyyyyyyyyyyéger aaahhhhhhhhhhh прилki ya el infierno ésta entre nosotren hasta que pasa jesus madre we Да y tanto trabajo para esto valía la pena, ¿valía la pena esa es la pregunta? si ver ese conejo llorar lava fue espectacular puta la cru weon, cuanto rato estoy haciendo la cru estoy ya por detrás weon osea asegúrense que con esto ya pasajes al infierno tenemos ya me lo gané ya weon estaba bueno ya porque hemos hecho tanta weon allá que lo merecía mira se acabo, dejó de salir si ooo, cagó el circuito aaa si cagaron los cables cagaron los cables, cagó todo genio de culiao pein, cagón, ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fui? ¿quién fui? mira yo me puedo pasar en medio de la lava y no me pasa nada así de chevro yo estoy abajo de la lava y no me pasa nada ¿por qué no morí? por la poción que tengo ¿en serio? mira el perro culián mira igual se va para arriba si weon mira, no me pasa nada weon este es elegido, el elegido de satán levantaré levante este hijo de satán el anticristo weon es el divino anticristo es el dios del fuego weon alfredo si weon matémoslo merece la muerte merece la muerte te confío en tu corazón weon yo sé que podemos matarlo deja ponerme mi arma weon deja ponerme mi arco y flecha vas a morir no, ¿dónde está? pero weon está muerto en llamas ¿qué chucha lo hacemos? no es el dios del fuego ven pa'ca ahora lo con agua maten tírenlo al agua no bateanle al agua weon toma agua, 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 agua jajaja se apagó el culián vamos guate, vamos guate dispara, matalo weon a ver si lo matamos vamos a ser nosotros los anticristo es nuestra oportunidad ay no muere muere ay ay sube muere 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 al fin y al cabo era mortal eh penta weon pero quedamos tu y yo no wei no no ay señor jesús no me mató jajaja jajajaja que es su dios ahora ah bueno y eso fue todo queridos amigos y amigas igual pasen unas felices fiestas pero ee bueno coman chocolate no mas asi es la where para el único agua que sirve y si quieren comer carne bota la wea de ustedes si al final una wea de una creencia cristiana ustedes verán y coman chocolate yo por mi parte me como todos los chocolates de Núñezson voy a chuparle unos pechos van a chuparle unos pechos cacho el nuevo circuito que armo este weon que vamos lo tiras me da paja que se trata me da paja weon dos días ando con chuparle y ustedes hay que tenis tu caga de circuito hay que tenis tu caga de circuito mira mira me da lo mismo porque tengo guardado el mapa mira lo que hago con tu circuito no me duele no me duele si es que voy para arriba y todo a quemar mira concho así me queris quemar perra me queris quemar perra no lo voy a quemar me voy a quemar yo solo weon no te va a dar el gusto de que me quemes weon perra asquerosa perra de mierda que te pasa contigo no te metais weon toma weon que hizo pero para que se andan volando weon te echaste todo weon no no quiero nada de esto ya despidense y pronto viene el battlefield sabis que lo han pedido caleta la voy a aprovechar el battlefield esta en postproduccion hace un tiempo porque nos faltaron un par de escenas y bueno viene pronto si ya se viene pronto no se quien borre un pedazo del video si una wea paso asi que parece que el alfredo borro un pedazo del video y tuvimos que rehacer la cuestión es que se nos retraso pero viene pronto no sean impacientes y esperamos que dentro de lo dentro de lo dentro de lo pronto bien dicho dentro de lo pronto no se weon bueno en lo pronto vendrán nuevas sorpresas que esperemos sean bonitas para todos y que nos resulten weon y que salga todo hermoso weon y que salga todo hermoso y vamos a dar una que otra sorpresa para todos ustedes y espero que sigan viendo nuestros videos denle like suscribanse que de momento lo que mas necesitamos para darle la sorpresa asi que denos like suscribanse y si lo hacen tal vez algo hermoso pase tal vez algo hermoso pase no 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 mi cama weon es que la forma mas bonita de este juego es esta oh puta reon no no ven paca weon te mato con mi riel te va a matar con mi riel de tren ven paca con chetumare deja de tratar de ir weon ahhh que valioso ya digan chau adios cruz me costaste horas y horas de trabajo digan adios chau que tengan un buen fin de semana y disfruten los weitos de chocolatens chau un minuto chau se que me dio pena weon pobre conejo weon ah con chetumare mori muere muere ya chau muere 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 adios muere gulian muere 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 Llenando la primaquinaria para tirar pollos y destruirlos, quemarlos y comerlos, esta canción es la peor, pero es mi canción y le tengo cariño, ta ta ra 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 Ya va, ahora si, procedan caballeros, para que propose la plebe Enrique chupa Esta lloviendo pollos weon Se ve la caer Toca Ve ese hueco se están saliendo Seются moriendo Weon, esta muy de frente will chocar entre ellos un poco weon igual hay escalera jajaja mira como hacen los mira como hacen los culios si nos vas a comer en una esquina no mas weon la otra nos pasa lo mismo no se porque sera concha de su madre calita weon jajajaja le lava weon deja que se te acabe que se acabe cuantos quedan quedan escalera hay algunos que nos estan tirando cuale los de los lados nada para aca nos llevo tengo que poner un repetido salto garaje para aca SA no estas frog me estas pegando nos volvamos aca mira se esta laggeando todo fui yo te mate hace rato no weon me mato trae adentro weon oh weon preso mucho pollo weon me botona weon coche tu madre weon oh se me va laggear el pc voy a morir weon de aqui estaba grabando 60 fps y bajo de repente a train weon no puedo entrar, rebota como activo la weon me sigue botando no? que? me cae con los pollos me cae con los pollos weon no puedo salir no puedo quemar nooo 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 los pollos weon me botoco hay mucho mas que antes weon aaaa me a morir igual se quemaron? uh pero se quemaron de ura y yo estaba adentro weon me mataste porque no sabia ni donderia weon se cayó la wea puta 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 no mueren weon jaja 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 como eres huevon el culo atrasado jaja jaja tapalo huevon ya yo me voy a sacrificar para taparlo no voy a desactivarlo no mas cuantos pollos tiraron puta pero no funciono la maquina no se por si no los del lado no tiraron tiraron casi el final no mas Quedaron nueve como entre nueve y cinco huevos en cada cuestión Uy cuanta huella Caleta huella caleta Apaga la lava Dejuzgar el plantor charrox No hueon yo me queme con los pollos gracias No me da eh, le la apague la puta trae No, trae Hay que tirarse a apagarla esta huevo Ya, estel, estel Reigón, ¿cuántas copias? Te tocó apagarla huevo apagala ¿Qué? Pero ahí huevo me quiero salir ¿Ah? No, la voy a comer Morí por la chucha huevo Todavía queda lava hay que apagarla Te tocó Te tocó No, me matí huevo Te tocó Te tocó Te tocó, te tocó Te tocó Te tocó efe en rara el culero ni el parejo ya me 다른 e no se de que marido yo asi esta va a ser me sigo invagando puta la voy a no puedo arrancar de este culiao eee jajaja ya vamos wey tentalo ahhhh 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 no mate Jajaja